Y todo es horrible, y sobre todo cuando se gradúen, ustedes se van a dar cuenta, muchachos, de graduarse, graduarse es melo, la tesis, mamey, el trabajo de grado, fácil. Incluso conseguir trabajo a veces es fácil. Lo más difícil después de que uno se gradúa es el hijueputa examen médico laboral. Que uno no se explica para qué hacen esa huevonada. Si aquí hay jefes, gente, ya basta con eso. Manden una radiografía, una tomografía y ya. Porque el examen laboral es un examen donde usted se va y deja sus miserias en un consultorio y lo empelotan allá. Entonces usted consigue trabajo y le llega el correo. Mandar estos papeles y el examen médico laboral, usted desde ese momento se le acaba la vida. Usted dice, me van a empelotar, hueputa. Yo no me quiero empelotar, yo no voy a empelotar, yo no voy a aceptar este trabajo. Y después mira el saldo y dice, yo voy a aceptar este trabajo. En Medellín, los centros médicos especializados en exámenes laborales son unos centros médicos oscuros, fríos. Que uno abre la puerta y es como el jorobado de Notre Dame ahí. ¡Buenas! Ahora eres nuestro. Que uno entra así un frío, el hijueputa. Y uno dice, no, me van a empelotar. Pero uno dice, no, de pronto no. Hay amigos que no han hecho empelotar. De pronto no, pero uno de todas maneras se puso los cucos bonitos. Dice, no, 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 no. Y empieza a hablar con el médico. Y el médico le puede estar diciendo lo peor o lo mejor. Y usted solamente está pensando, que no me hagan empelotar, que no me hagan empelotar, que no me hagan empelotar, que no me hagan empelotar. Y usted levanta la mirada y dice, ahora sí, quítate la ropa. ¿Dónde? Ahí atrás, de ese biombo, de una cortina que hay atrás. Gente, ustedes tienen un peso normal. Yo peso 120 kilos, yo no quepo detrás de ningún biombo, de ninguna cortina. Entonces, empecé a que ya me estoy empelotando, perdiendo toda la miseria, mostrando medio culo acá. Me estoy empelotando. Y me di cuenta ese día, que uno nunca se empelota del todo por voluntad propia. Nunca, ni haciendo el amor, nunca. Usted a alguien le tiene que decir, quítese o ayudarle a quitar, pero uno solo no se empelota. Nunca. Claro, yo me estaba empelotando, hasta los boxers, y el médico de allá dice, con voz sexy, todo. ¿Y con qué me tapo? Con esa bata, una bata de mierda, que hay aquí colgada, que no es ni de tela ni de papel. Es como tela-papel. Con una rajada acá atrás. Ustedes pesan normal. Yo peso 120 kilos, a mí la chimbada no me tapa, no me cierra. Entonces, yo salgo así. En ese momento yo digo, hueputa, yo pa' qué me gradúe. Buenas, doctor, sí. Y el man empieza a jugar con uno. Y le dice, camina empinado de allá para acá, por favor. Uno ahí le pasa la vida por la cabeza. Cuando va a la mitad, siente algo bueno. Es que siente un culote así duro, chimba. Y uno dice, es que culo tan bueno. Doctor, desbloqueé mi celular y me tomé una foto ahí del culo. Y en la mitad, justo en la mitad, el man dice, para, para, tócate la punta de los pies. Entonces, uno está ahí, hermano, le dice, es que muy bien. Doctor, sea serio, esto lo graban, marica. ¿Cómo va a estar bien? Me dice, te voy a dar una clave. Si doblas un poquito las rodillas, vas a llegar. Gente, y sí. Lo pruebo. El problema es que tengo una bata con una rajada acá. Que es muy diferente estar aquí. Entonces, vos haces eso, venís y cuando vas en la mitad del camino, la bata decide irse para adelante. En esas, te pasa un viento frío por el culo. Y ahí decís, yo para qué acepté este trabajo. Yo voy a renunciar. Plata no necesitamos, de hambre no se ha muerto nadie. De ahí para adelante ya todo es un paseo. Le dicen a uno, es que caminé de allá para acá en talones. Pregunto yo, ¿cuál es la situación laboral que requiere que uno sepa caminar en talones? Se inundó la empresa, salgan sin ensuciarse los zapatos, por favor. Y en Capurganá es el viaje, el primer viaje internacional del pobre. Es en Capurganá, ustedes saben. ¿Por qué? Porque uno se emociona mal, hue puta, mal cuando le dicen que usted va a salir del país. Y se va a salir del país. ¿Qué voy a hacer del país? Ay, chúpalo, pobres. Y uno se va, ¿por dónde voy? Por esas escalas. Son unas escalas, marica. ¿Y qué hay en esas escalas? Panamá. Y usted le dice, en Panamá, voy. Y usted hágale a subir escalas, marica. Usted llega allá. He visto manes que hacen crossfit y llegan cansados allá. Pero usted ve la bandera de Panamá y le cambia la vida. Porque no hay nada que emocione más a un pobre que salir del país. Porque usted siente que ya no va a volver, huevo. Usted dice, me les quedo en Panamá. Y usted toma fotos. Si tiene esta foto, usted es pobre. La foto con la bandera de Panamá. Y una con la bandera de Colombia. Y usted dice, Panamá, ya no. ¡No! Gracias.